Con este guantelete del infinito Yoda nos comidare el universo ¿Listo escuadrón? Es hora de Hero Up Si aparecen los malos a las veras voy a gritarles Fuerte Hero Up Al detrás del tiempo es bien pero luchará si oye Fuerte Hero Up Este escuadrón el día salvará Y Hero Up irá Superheroes Go Superheroes Go Vuelve a venir y colarán hasta no sin parar llorar Hasta que Iron Man llegue a pillar Fuerte los malos buscará, brujas carlatán vencerá Y el poder de dormirán Este escuadrón el día salvará Y Hero Up irá Superheroes Go Superheroes Go Superheroes Go Superheroes Go Si aparecen los malos a las veras voy a gritarles Fuerte Hero Up Al detrás del tiempo es bien pero luchará si oyen Fuerte Hero Up Este escuadrón el día salvará Y Hero Up irá Superheroes Go 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 Si aparecen los malos a las veras voy a gritarles Fuerte Hero Up Go Superheroes Go Superheroes Go Superheroes Go Vuelve a venir y colarán hasta no sin parar llorar Hasta que Iron Man llegue a pillar Fuerte los malos buscará, brujas carlatán vencerá Y el poder retorberán Este escuadrón el día salvará Y Hero Up irá Superheroes Go Superheroes Go Superheroes Go Superheroes Go